Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser, por esto canto alegría a mi santo de la iglesia. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser, por esto canto alegría a mi santo de la iglesia. ¿Ya se la he perdido? ¿Ya se la he perdido? ¿Sí? ¿Claro para ti? ¿Ah? No hay que seguir rápido. ¿Qué dice? Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, hay que estar sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, hay que estar sentado en medio de querubines. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser, por esto canto alegría a mi santo de la iglesia. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser, por esto canto alegría a mi santo de la iglesia. Canto, santo tú eres, hay que estar pensado en mi Dios. Canto, santo tú eres, hay que estar pensado en mi Dios. Tu gloria, tu gloria lleva a la tierra, tu gloria está en mi tierra. ¿Se escucha? Tu gloria, tu gloria lleva a la tierra, tu gloria está en mi tierra. ¿Se escucha? Tu gloria, tu gloria está en mi Dios. Canto, santo tú eres, hay que estar pensado en mi Dios. Yo me quiero vivir. Canto, santo tú eres, hay que estar pensado en mi Dios. Canto, santo tú eres, hay que estar pensado en mi Dios. Yo me quiero vivir. Tú gloria, tu gloria está en mi tierra, tu gloria está en mi tierra. Por eso canto alegría, a mi chaco de Israel. Tú gloria, tu gloria está en mi tierra. Tú canto alegría, a mi chaco de Israel. Siempre lo digo, hay algunos que no se están moviendo, hay algunos que tienen más ahora. Por ahí vio a mayo y estaba como si estuviera en un baile del cole. Excelente. Hay algunos otros que les cuesta un poquitito más moverse. Yo soy uno de ellos, no se preocupe. Para los que no se van a bailar, vean qué fácil, o las rodillas, o las rodillas. Vas a ver. Sí, ese es el paso básico para los que no se van a bailar. El resto, pues sí, que se muevan. Se muevan esos que llaman cadera ahí, el chulo de nosotros. Como así cuadrado, pero no importa. Más amor un compito de madera. Amén. 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 Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres. Por favor. Por favor. Al que estás sentado, tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú. Gloria, 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 ¡Ay, que estás sentado en medio de Jerubíes! ¡Santo, santo tú eres! ¡Santo, santo tú eres! ¡Ay, que estás sentado en medio de Jerubíes! ¡Su gloria queda la tierra! ¡Su gloria queda mi ser! ¡Por eso canto aleluya a mi santo de Israel! ¡Su gloria queda la tierra! ¡Su gloria queda mi ser! ¡Por eso canto aleluya a mi santo de Israel! ¡Santo, santo tú eres! ¡Santo, santo tú eres! ¡Ay, que estás sentado en medio de Jerubíes! ¡Santo, santo tú eres! ¡Santo, santo tú eres! ¡A la sección! ¡Santo, santo tú eres! ¡A la sección! 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 ¡ conscience! ¡It ¡Gracias!